Ay, si te vas de mi vida Hazlo de una vez Vete de una vez pa' ver si es verdad Siempre dices lo mismo No te detendré Yo quiero saber si tú eres capaz Ay, de marcarte lejos de mi vida De dejarme solo sin ti De decirme adiós Si es que olvidas todo lo que te hago sentir Y ella cree que es porque yo nunca he querido Ay, de lo maltrato me va a dominar Siempre vive como una fiera conmigo Y ella amenazando que se va a marchar Y yo siempre le respondo con cariño Pero ya no aguanto Si se va, se va Y busca tu camino Pa' ver si puede, nunca quise que te fuera Ya me cansaste porque así tener motivo Siempre me llenes, no te aguanto más mi reina Puedes marcarte, puedes marcarte a donde quiera cuando gustes No te detengo si no he cometido faltas Cumpla tu palabra y por mí no te preocupes Quiero saber si es cierto todo lo que hablas De marcarte lejos de mi vida De dejarme solo sin ti De decirme adiós Si es que olvidas todo lo que te hago sentir Beto Castro Nuestro querido contador Gregorio, mi hermano Marulano Martínez El futuro, su papá Ay, si te vas de mi lado Sé que sufriré Muy triste estaré Pero así es mejor Yo mucho he soportado Tu forma de ser Más no aguantaré Prefiero el dolor Que el que sentiré Cuando marques Cuando estés tan lejos de mí Te recordaré Y es probable Y es probable que a veces hasta llores Por ti Y te olvidaré Aunque es grande El amor que siento Por ti Pero es más grande Mi reina Puedes marcharte Puedes marcharte a donde quieras Cuando gustes No te detengo Si no he cometido faltas Cumpla tus palabras Por mí no te preocupes Quiero saber si es cierto todo lo que hablas De marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvida Todo lo que te hago sentir Ay, de marcarte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvida Todo lo que te hago sentir Mi boca Tu camino